Nuestro trabajo en general es el resolver situaciones complicadas de otras personas. El ver a personas allí, nosotros, el grupo nuestro, notaba el cambio en las caras de las personas. Teníamos a personas con enfermedades crónicas, fuera de control, no llevaban ningún control y de repente lograr una cierta estabilización en su situación sanitaria hacía sentirnos bien. Cruz Roja es un referente positivo, es un referente de hacer algo por los demás. Gracias por ver el video